Una madre fue enviada a la cárcel señalada de asesinar a su hijo de dos años en un hotel en el occidente de Bogotá. Pablo Arango, ¿qué dicen las autoridades de esta lamentable tragedia? Daniela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Las autoridades lograron la judicialización y captura de esta mujer. Nos encontramos aquí en el occidente de Bogotá. La comunidad ha rechazado esta situación. Esta cámara que vamos a ver en las imágenes registró la entrada de esta mujer con su niño a este hotel en el occidente de Bogotá. De inmediato, la fiscalía inició minuto a minuto el recorrido de lo que había causado esta mujer. Al final, concluyeron la muerte de su propio hijo. A continuación, tenemos el caso. La muerte de un niño de dos años en un hotel del barrio Normandía, en la localidad de Engativá, en Bogotá, en la tarde del 12 de noviembre, alertó a los vecinos y a las autoridades. La cuadra entera, hermano. Todo el mundo quedó en shock porque es un bebé. Era un bebé. ¿Me entiendes? O sea, algo muy malo que hizo, de verdad, que no tiene perdón de nadie. O sea, quitarle la vida a un angelito, a una criatura como esa tan pequeña. Según las investigaciones de la fiscalía, la madre le habría inyectado un fármaco que le provocó la muerte inmediata. La mujer fue internada en un hospital porque intentó quitarse la vida. Hasta la clínica La Paz llegaron uniformados de la Policía Nacional para hacer efectiva la captura. La fiscalía, después de recolectar el suficiente material probatorio, imputó a la mujer de nacionalidad extranjera el delito de homicidio agravado. Huesco en función del control de garantías de Bogotá, impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra de la mujer. La muerte de este niño de dos años se suma a la larga lista de agresiones contra menores de edad registradas en el país. Según cifras de medicina legal, este año, de enero a septiembre, 424 niños, niñas y adolescentes han sido asesinados en Colombia por causas violentas. ¿Qué vamos a hacer? Políticas públicas, intervención social real. Para que esto no se presente, hay que tener una red familiar, hay que tener una red de apoyo, hay que tener una red comunitaria, pero hay que tener una política pública contundente. Medicina legal ha recibido más de 4 mil registros de violencia intrafamiliar durante el 2021, en donde menores de edad han resultado víctimas de estos hechos. Estas cifras que presenta medicina legal son alarmantes. La mujer se declaró inocente en la audiencia pública, sin embargo, continúa el proceso, por supuesto, en su contra. Información, desde el occidente de Bogotá, Pablo Arango Robledo, Noticias Caracol.